Oye, Susi, ¿qué estás haciendo? Quiero construir una nueva casa para nuestros hábsters, pero no puedo decidir los colores. A mí me parece muy obvio. ¡El rosa, por supuesto! Bueno, pero ¿y qué tal las paredes? ¡Que sean rosas también! ¿Y las ventanas? ¡Rosa, rosa, mariposa! Ay, Sammy, ¿recuerdas que hay muchos otros colores? Pero el rosa es el mejor color del mundo porque es el mío. Bueno, aceptaré este diseño totalmente rosa, pero solo si me ayudas. Entonces también tengo una condición. Vamos a renombrar el rosa como de Sammy. Trato hecho. ¡Empecemos! ¡Yujú! Hola, chicos. Hoy vamos a hacer la mansión rosa más bonita. Acordamos llamar al rosa el color de Sammy. ¡Ups! ¡Perdón! ¿Dónde está el cartón? Estoy segura de que estaba aquí en alguna parte. ¿No es esto lo que estás buscando? ¡Guau, Sammy! Cubriste las paredes y el suelo. ¡Quedaron increíbles! No me gusta perder el tiempo, ¿sabes? Vamos a hacer una gran variedad de habitaciones el día de hoy. Una cocina elegante, un gran baño... ¡Ay! ¡Ya no puedo esperar a ver el resultado! Susi, ¿qué haces con esa navaja? Siempre hay que tener cuidado con ella, chicos. Creo que una casa tan bonita debería tener unas persianas preciosas. Para ello, tenemos que cortar los marcos de las ventanas hechas de cartón. ¡Qué idea tan increíble! ¿Están de acuerdo? Entonces suscríbanse a nuestro canal. Nuestra ventana no va con el estilo de Sammy. Ahora sí, ¿qué tal, eh? Aquí la ponemos, un pequeño empujón... ¡Genial! Conté ocho ventanas en total, Susan. Creo que esto debería ser suficiente para nuestros hámsters. Y aquí es en donde haremos la cocina. ¿Sabes lo que me gusta de esta cocina? ¡Su color! Y que es brillante, ¿verdad? En lugar de reírte, deberías haber prestado más atención a nuestra manualidad. Intenta ser como yo. Gracias, Sammy. Es que no quería tomar decisiones de diseño sin preguntar al gran maestro de las decoraciones. El gran maestro de las decoraciones piensa que en nuestra cocina no puede faltar un tazón de fresas. ¡Me encantan! Sin embargo, lo más importante en la cocina es la estufa. No se puede cocinar una cena sin ella. Como experto independiente, Super Slime Sun te permite proceder. Porque la cocina quedó muy bien. Enterada. Gracias, señor experto. Chicos, ¿les gustaría vivir en una casa así? Entonces denos un like. La gente dice que las mascotas se parecen a sus dueños. Lo que significa que a nuestros hámsters les gusta ver dibujos animados tanto como a mí. Y por lo que puedo ver, tu favorito es la sirenita. Es solo una de mis favoritas. ¿Qué sombrero tan extravagante tienes, Sammy? Parece exactamente una mesa de café. Aunque no diría que no a una buena taza de café late ahora mismo. Ya entendí, ya entendí. Voy a poner la tetera. Gracias, Sammy. Eres el mejor. ¡Ay, no hemos hecho un baño! ¿Dónde harán sus necesidades nuestros hámsters? ¿En el suelo? ¡Eso es inaceptable! ¿Y dónde van a dormir? ¡Ay, no hay cama! Tranquilo, Sammy. Todo está pensado. Mira, este va a ser un pequeño baño. Y aquí están todos los colores brillantes, ¿ves? ¡Ah, ya sé, Sue! Solo dame un segundo. Me pregunto qué tiene en mente esta vez. ¡Mira, Sue! Pensé que esto podría ser útil para ese lindo baño. ¿De verdad? Déjame ver. ¡Claro! Podemos poner esto alrededor del borde. ¡Ay, se ve precioso! ¿Están de acuerdo? Entonces, denos un like. ¡Oh, un baño brillante está tan de moda! ¡Qué nueva e interesante solución! ¿Y qué dices ahora? ¡Por mis quesos! ¡Esto es demasiado para mí! Pero para los hámsters, es perfecto. Tal vez deberías hacer algo útil para la manualidad. ¿Qué? ¿Estás diciendo que soy inútil? ¡Wow! ¡Qué trabajo tan meticuloso, Sammy! ¡Increíble! Bueno, para que me aprecies. Como saben, chicos, tenemos muchas mascotas. Nos llevará un tiempo nombrarlas a todas. No podemos imaginar nuestra vida sin mascotas, así que... ¿Por qué no añadimos también un amigo peludo a esta casa? ¿Un amigo peludo? ¿Y quién será? Bueno, pensé que podrías averiguarlo. ¡Claro que sí! Me desvié un poco del camino. ¡Sami siempre estorba! ¡Continuemos! Esta cama va a ser preciosa. ¿Qué pasa? ¿También necesitas esto? Bueno. ¿Qué tal este? ¡Ah, gracias! Y eso es todo. La cama está lista. Eh, parece que algo se rompió aquí. Quiero enseñarles un buen truco. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Genial, ¿verdad? Aquí vamos. Y una bonita almohada más. Por aquí. ¡Y aquí viene un amigo esponjoso! ¡Zoo! ¿Llamo a los hamsters? ¿Está todo listo? Sammy, no te apresures. Necesitamos solo un par de minutos más. No se preocupen, chicos. No queda mucho. Vamos a trabajar un poco en la fachada. ¿Sabías que hay casas con fachadas muy singulares? Por ejemplo, pueden estar formadas por paneles de colores reciclados y sin residuos. ¡Oh, y eso suena ecológico! ¡Pap, pap, pap, pap! ¡La cabeza de Slime Gigante está llegando! Sammy, gracias por traer esto. Por cierto, ¿conoces el edificio más famoso con columnas? Es el Coliseo. Es un anfiteatro ovalado en el centro de la ciudad de Roma. ¿Eso significa que nuestra mansión es una estructura tan hermosa e imponente como el Coliseo? ¿Por qué no? Además, el gran Sammy la construyó. ¿Y qué si en el mundo de los hamsters esta casa se hace tan famosa? ¡Que otros vendrán de todo el mundo para verla! Y los estudiantes hamster estudiarán arquitectura en la Casa Rosa. ¡Oh, y será tan fácil encontrar mi retrato en todos los libros! Oye, Sammy, vuelve a la realidad. ¿Acabamos de terminar? Sí, se ve muy bien, pero creo que falta algo. Ah, ¿cómo qué crees que falta? ¡Lo verás en un momento! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Es una gran idea, Sammy! ¿Cómo es que yo no me había dado cuenta? ¡Así se habla! ¡Las cosas mejoraron mucho! ¿Les gusta más, chicos? Yo misma podría vivir en esta casa. ¡Vamos a verla! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahora sí, todo parece estar en orden. ¿Está todo listo? Los dueños ya no pueden esperar más. ¡Sí, Susi! ¿Está listo, Kofi? ¡Tan listo como va a estar! Diviértete, amigo. Kofi, esta es tu brillante cocina. ¡Ay, creo que le encanta! ¡Ten cuidado! ¡Oye, está en la sala de estar! ¿Este sofá es lo suficientemente cómodo, amigo? ¡Ay, apuesta que sí! ¡Kofi está oliendo el café! ¡Oye, no te comas eso! Todo parece estar bien, ¿verdad? Creo que tiene hambre. ¿Qué pasa, Kofi? ¿Quieres ir arriba? Chicos, ahora que lo recuerdo, no olviden suscribirse para no perderse nada. ¡Hemos hecho muchas casas! ¡Tienen que ver esos videos! ¡Ah! ¡Parece que le gusta su nuevo baño! ¡Oye, aún no es hora del baño! ¡Ah! Creo que deberíamos haber hecho el techo. ¡Así es, amigo! ¡Ese es tu nuevo perrito! ¡Ahora Kofi quiere tomar una siesta. ¡Díganle adiós! ¡Vamos, Kofi! ¡Te mereces un poco de descanso! ¡Ay, Sue! ¡Es tan dulce y tan cuidadoso! Bueno, por supuesto. Es un lugar nuevo para él. Creo que está perdido. O tal vez solo necesita un cuento para dormir. ¡Eso puedo hacerlo! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Kofi, ya voy! ¡Suscríbete al canal!